Rata muerto y te lo ve Yeah, 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 yeah Carrion Report Llevo días perdidas No subes ni una historia No guardes ni una foto Pero tengo screenshots de ti en mi memoria Quiero volverte a ver Agarrarte por el cuello Jalarte por el pelo y chingarte Si quieres repetir tú lo decides Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Y a ti te encanta cuando la pela te choca Sabes que yo no como mierda cuando te hablo Tapito que yo le metí y se vuelven locas Regresa la muerte baby ¿A ti te gusta el ticket? Dame esa narcota Bolo mi número y me puso el diablo y la cota Encima estoy chingando te escupí la boca La besita se puso demonio más bichota Ven pa' mi habitación, ven y camorrigo Ven en el toto le chillo el cuello besito Trájame tu cuerpo, tu calor lo necesito Ponte la ropa que ya solo se inquipico Contrae la bandera y te acostas aquí en mi cama Me da calor frío cuando tú me lo amabas Ven pa' mi habitación, no chingamos ricos Me sobe el pelo mientras revamo' el totito Y me alagarrí con mi bicho, se acaricia el toto Me arrodillé y le puse el clitor y el resbaló Se jodó en persona tan más rica que en la foto Corazones rotos, no se enamora ni yo tampoco Brrr Chingando tenemos un pato Ella dista a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adictu a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Oye, mami, dime dónde te veo Avísame si te recojo saliendo del jangueo Me gusta que se toque el toto y se lamba los dedos Y tú con esa cara de puta me tienes gateo Por eso es que te rompo el culo, te escupo y trasteo Bebecita, qué rico se te ve ese booty Somate 15 pa' que gastes y te vayas pa'l beauty Dile que todo esto es de verdad, que esto no es Call of Duty El ARS pinte Santi conmigo una groupie Por más que el tiempo pasa te pones más dura Ella es blanquita como un kilo de perico, es pura Que me odia cuando se lo meto pero es mía, jura Ahora chingamos en la G-Wagon, ya no es en la cura Es un secreto que yo te lo meto Y que eso allá abajo lo dejo mojado, nunca lo dejo seco Que cuando te veo yo te lo doy por todos los huecos Tú me pones fresco y todita te aprieto, ni le doy follow Y soy el que la atrapa, se flow hallow Si ese toto fuese un aro, yo no fallo Ella es la más dura que está en su barrio Y moviendo ese culo, factura miles a diario Y yo me la como cuando la agarro Siempre llama después de coger una borrachera Pa' que yo allí le quite la bellaquera Yo te puse el de las gotas porque te pongo a dripear como mi ropa No soy tu gato y me pongo las botas No estoy adicto a ti, es esa tota Yo soy el caballo que ella le galopa Parece una vaquera pero de valla Lo para y lo desmaya Le doy hasta que grita no me desmaya Puti de boli, nunca bompeo la malla Siempre te doy en San Regi, tú él no sube del high Amaya estoy más adicto a esa V que a la P230 Cuéntale que te peleé y te puse a facturar Que conmigo los polvos son bastos Que ando con cien cash como Artur Pa' ese a los santos pero con Carola Se prenden más chicas y las chicas se enrolan Siempre te bateo sin filtrarte flow de H Estoy más adicto a tu PH que al TH Mami Cuando no tenemos un pato Estoy adicto a ti como al pato Ella no me da line ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como al pato Ella no me da line ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Ponga ese culo a brincar que me gusta así Pa' rompértela en la concha y no en el embassy Tengo el iPhone pa' grabarte si te va a venir Pa' llegar a tu punto G yo me invente el carril Bayfront dale a tus betis que no te hablen de betis Que a ti yo te doy 10 mi semanal Te llueven como confeti estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar Bayfront dale a tus betis que no te hablen de betis Que a ti yo te doy 10 mi semanal Te llueven como confeti estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar ¿Qué? Ese totito te lo incauto Yo te hago los chicos Cuando bajo por la movie Grand Theft Auto Te lo meto en drive y meterla justo pa' bailo Yo la desbloqueé y es pro tour yo soy su bailo Después de la espeluzarla le di tanto al style Que la arregle Esta juzga yo soy la droga Mamando se graduó tomé esta toga estoy alegre Me vine adentro ups y no fue agrede Pero es la bellaquera tú sabes cómo procede Ella no es cuero de Mercedes yo La pongo en parking cuando ya esté en drive Por la ova de capota me lo mama por la inter drive Frito jiburi grande como ice spice Compramos uno limpo y le llenamos como tres hard drive De tanto que grabamos todas las porno Las tenía de adorno Se puso pa' la vuelta ahora tiene un canal de porno Le testeo las contas de emoji responde un one hondo Dice que me autorizó pa' entrar al condo Que llegue con los condos y le meta Ya le hice las tetas Sabe que este soft boy tiene la receta Fina se moja tanto que de contas le puse guafina Te he bicho esto adrenalina y siempre te inyecto morfina ¿Qué? Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto ¿Qué? Es letra La L Davey Underwater Oye A Dime con el Flavor Me hay money Oye J Willer con el Flavor Cabroño tú sabes nunca te has visto agárrense Tú sabes ya Dime Willer Dime Jade Dime Davey Nosotros somos los dueños de la calle Los van pa' la acera ¿Qué? Por dentro mami te voy a parar tal Dime 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 Gracias por ver el video